San Vicente previene. Les habla Pamela Caro, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de San Vicente. Contarle a los vecinos, desde que empezó esta emergencia sanitaria, esta dirección ha seguido atendiendo a los vecinos, pero se ha cambiado la forma, ya no es presencial por las razones de la pandemia, y estamos atendiendo las distintas oficinas a través de correos electrónicos y teléfonos, WhatsApp también. En lo que se refiere a las ayudas sociales, el programa asistencial, la oficina del programa asistencial, que es liderada por la trabajadora social Loreto Menay, ha seguido trabajando. Nosotros desde el día 19, 18 de marzo aproximadamente, se cambia la movilidad de atención, las entrevistas son telefónicas y las ayudas se están entregando en los domicilios. En este casi mes que llevamos en esta situación, se han entregado las ayudas de henchur, pañales, que generalmente son las ayudas que se dan a las personas que están postradas, además de alimentos. Esta emergencia sanitaria, lamentablemente, trae de la mano o conlleva la cesantía, y por esta razón, el municipio, con recursos municipales, desde marzo a la fecha, ha comprado muchas cajas de mercadería, las que han estado ya siendo distribuidas en los hogares de algunos vecinos más vulnerables. Hablamos de adultos mayores que no tienen redes de apoyo para poder solventar algunos gastos o la alimentación y que no quieren, además, salir de sus hogares, de vecinos que lamentablemente están quedando sin ingreso porque tenían trabajos ocasionales y están quedando cesantes. Y todas esas familias son evaluadas telefónicamente y se les entrega la ayuda en sus domicilios. A contar de este lunes 20 de abril, tenemos cinco teléfonos donde se puedan llamar, donde van a atender trabajadores sociales. De ellos son todos de red fija, que son el 72-2-326-852, 72-2-326-853, 72-2-326-811, 72-2-326-881. El celular del programa asistencial es el 9899-14758. También se pueden comunicar vía WhatsApp o a ese teléfono. Los correos electrónicos también es loreto.menay, arroba msanvicente.cl, daisy.nunes, arroba msanvicente.cl, pamela.caro, arroba msanvicente.cl. Reiterar, cualquier consulta o duda, por favor contactar y llamar por teléfono a los números que ya dimos o enviar correos electrónicos a los correos que ya también han sido publicados en las redes sociales del municipio. San Vicente previene.